hola mis queridos amigos de youtube y de todos los que me siguen en las redes sociales hoy les traigo un tema por demás interesante que tiene que ver con no confiar en tu memoria porque te digo esto porque esto fue un tema que escuché hace algún tiempo de uno de mis grandes mentores que se llama el señor jim ron y donde él justamente en una de sus conferencias sugería la importancia de nosotros tener siempre a la mano una libreta una libreta para que para hacer anotaciones de tal manera que te invito a que escuches este vídeo y que escuches lo que él trata sobre esto que él llama no confíes en tu memoria espero que si es de tu agrado este vídeo como siempre te lo decimos te vamos a agradecer enormemente que te suscribas a nuestro canal que nos regales un like y que al mismo tiempo le deja esa campanita para que sea de los primeros que puedas enterarte cuando subamos contenido a nuestro canal así que sin más preámbulo comencemos no confíe en su memoria intentó que los chicos se fanaticen como yo compren cuadernos si a los chicos les parece interesante yo compraría un cuaderno en blanco especialmente en esta época de mi vida cuánto pagué por este cuaderno 26 dólares a los chicos les parece realmente interesante yo pagaría 26 dólares por un cuaderno los chicos dirán porque usted haría eso y yo contestaré para impulsarme a salir a buscar y rebuscar hasta encontrar algo que valga 26 dólares y valga la pena colocar aquí es muy fácil entender porque las personas pierden todo lo que tienen y es muy fácil entender cómo la gente se vuelve rica es muy fácil no se necesita una técnica mágica sólo se necesita la verdad sólo se necesitan hechos a propósito creo en la afirmación tengo que corregir eso creo en la afirmación les explico cómo sólo si se afirma la verdad que dicen los antiguos ruegos la verdad te da libertad libertad para corregir tus viejos errores en cuanto a la filosofía para establecer algunas disciplinas nuevas para cambiar tu vida para eso sirve la verdad entonces si creo en afirmar la verdad por supuesto si uno está en la ruina lo mejor es afirmar que uno está en la ruina péguenlo en la heladera donde se lo pueda ver todos los días donde ustedes chicos lo puedan ver ahora si necesitan una reafirmación simplemente agreguen esto tengo 40 años y estoy en la ruina quiero decir con eso será suficiente si necesitan una más aquí va vivo en los eeuu y tengo 40 años y estoy en la ruina eso será suficiente para generar un cambio de vida todo lo que necesitamos es algo de verdad que diga que que somos un desastre eso es lo que me dijo mi maestro luego de seis años señor ron revisemos algunas cosas y que encontré que era un desastre me dijo pero no voy a dejarlo así déjeme que le muestre cómo hacer para cambiar completamente los próximos seis años en comparación con los últimos seis si le interesa algunas personas no les interesa no quieren trabajar tan duro son especialistas en el dos por uno no les interesan estas cosas pero si les interesa hay algunas formas de cambiarlo todo tan solo algunas cosas sencillas si no las desatienden no las desatiendan para mejorar su salud no existen miles de cosas mi padre cumplirá 90 años siempre gozó de buena salud durante toda su vida mamá nos enseñó bien yo superé los 50 hace unos años y nunca estuve enfermo mamá nos enseñó bien tengo dos hijas de 32 y 33 años y nunca estuvieron enfermas dos nietos todos saludables mamá nos enseñó bien algunas cosas sencillas llevadas a la práctica día a día hace poco estuve con mi padre nos estábamos preparando para acostarnos cerca de la medianoche allá en la granja y a medianoche mi padre come lo que él llama antes de irse a la cama come lo que él llama su refrigerio de medianoche alguna pequeñez para comer antes de ir a la cama así uno no se acuesta con hambre le gusta hacer eso y bueno estoy viendo como mi padre come su refrigerio de medianoche adivinen lo que estaba comiendo una manzana y algunas galletas graham y creo que un vaso de jugo de pomelo dije no me sorprende que papá sea saludable mamá nos enseñó eso a todos una manzana que cierto es como algodón para la gente de california del sur no una manzana al día mantiene al médico alejado tengo una buena pregunta para este público tan inteligente es esta qué ocurre si eso fuera cierto ustedes dirán bueno señor ron si eso fuera cierto sería algo fácil de hacer entonces cuál es el problema el problema es que es fácil no hacerlo o el tipo aquel arruinó el dicho el tipo que dice una barra jersey al día diga no no estuvieron viendo demasiada televisión no se trata de una barra jersey ni de si su filosofía e inteligencia carecen del refinamiento para caer en la trampa de las barras jersey y cambiarlas por una manzana en ese caso les aseguro que tienen que estar contentos con su propia falta de salud y problemas cardiovasculares dentro de seis años les aseguro que no es algo que encuentran en el exterior en el exterior está el viento que sopla adentro está su habilidad para desplegar las velas si quieren desplegar las velas de modo que pronto no les importe qué viento sople porque ya habrán descubierto cómo son las cosas y estarán en el camino de las ideas y la información que cambiará y refinará sus filosofías y les dará la mayor oportunidad de éxito es así la primera pieza de las cinco piezas más importantes y eso es algo fácil les aseguro que es fácil tengo una más aquí y es la número tres número uno observar lo que sucede número dos escuchar y encontrar voces valiosas y dedicar tiempo ahora número tres lean todos los libros no tengo un sustituto para leer todos los libros el señor shoff me hizo empezar a hacerlo cuando yo tenía 25 años me hizo empezar a formar una biblioteca para el éxito ahora tengo una de las mejores bibliotecas si hoy entrar en mi biblioteca dirían lo siguiente esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio eso es lo que dirían y cuando las personas entren en sus bibliotecas de ahora en más quiero escucharlas decir esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio shoff me enseñó a llevar un diario personal me dijo y es una buena frase para guardar no confíe en su memoria bonnie habló sobre eso esta mañana no confíen en su memoria anótenlo intento que los chicos se fanaticen como yo compren cuadernos si a los chicos les parece interesante yo compraría un cuaderno en blanco especialmente en esta época de mi vida cuánto pagué por este cuaderno 26 dólares a los chicos les parece realmente interesante yo pagaría 26 dólares por un cuaderno los chicos dirán porque usted daría eso y yo contestaré para impulsarme a salir a buscar y rebuscar hasta encontrar algo que valga 26 dólares y valga la pena colocar aquí ahora claro todos mis diarios son privados pero si llegaran a tener en sus manos uno de mis diarios no deberían buscar mucho y leer todo para decir hey esto vale mucho más que 26 dólares no me sorprende que el señor ron sea saludable mira sus diarios no me sorprende que viaje por todo el mundo mira su biblioteca no me sorprende que tenga una madre fuerte mira los diarios de ella no me sorprende que ella tenga las respuestas para su familia mira sus diarios no me sorprende que ella tenga esos conocimientos no me sorprende que él sea poderoso no me sorprende que él sea rico mira sus diarios mira su biblioteca es allí donde todo comienza les pido que hagan eso que lean libros que tengan una biblioteca claro que no leí todo lo que hay en mi biblioteca pero me siento más inteligente con sólo recorrerla al menos fui lo bastante listo para comprar todos sus libros y debo ser lo bastante listo claro para seguir con ello para asegurarme de leerlos y estudiar practicar revisarlos tomar mis propias decisiones sobre qué es valioso y hacerlo de modo que mis emprendimientos a futuro tengan más valor mejor estructura más patrimonios mi salud mi vida mi futuro la relación con mi familia todo el resto mejorará y cambiará les pido y es algo clave que sean estudiantes serios hagan crecer sus bibliotecas shof me hizo comenzar con eso me dijo tiene una biblia le respondí bueno sí dijo bien eso equivale a 66 libros así que me sentí mucho mejor mis padres se aseguraron de que yo fuera un muy buen estudiante para cuando cumplí los 18 años 66 libros les voy a nombrar un par de libros que me recomendó shof uno se llamaba piense y hágase rico piense y hágase rico de napoleon hill napoleon escribió un clásico este piense y hágase rico shof dijo ese título no le causa intriga señor ron respondí sí señor y me dijo no tendría que conseguir ese libro piense y hágase rico le contesté sí señor y comencé a buscarlo lo encontré en un lugar donde venden libros usados ahí era donde tenía que empezar lo compré por menos de 50 centavos todavía lo tengo es una de las ediciones raras de tapa dura me puso en el camino de la recuperación algunas de las ideas de ese libro cambiaron mi vida claro que trataba algunas cuestiones raras ustedes ya saben que napoleon era un poco raro así que uno tiene que hacer a un lado las cuestiones raras a menos que ustedes sean raros hagan las cosas raras no importa y hay otro libro que usé como texto para enseñar a adolescentes cómo ser ricos para los 40 años para los 35 si son extremadamente inteligentes parte de él estará incluida en mi nuevo libro es un librito llamado el hombre más rico de babilonia el hombre más rico de babilonia de george clasen c l a s o n este librito me ayudó a convertirme en millonario para cuando cumplí 31 años por eso enseño a los niños como libro de texto dejen que les señale algunos puntos clave de ese librito el hombre más rico de babilonia se los digo para que los anoten número uno es fácil de encontrar les aseguro que es fácil de encontrar la mayoría de las librerías lo tienen y si no lo tienen adivinen qué en la librería se lo pueden conseguir ese librito es fácil de encontrar número 2 es fácil de comprar les aseguro que es algo fácil no se necesita una gran cantidad de dinero es algo muy fácil de conseguir lo más que pueden pagar por este librito es unos 5 dólares 6 dólares 7 dólares si le pueden pedir el dinero prestado a sus hijos 5 dólares 6 dólares 7 dólares y número 3 ya lo adivinaron no es fácil de leer está escrito en forma de cuento por eso lo uso con los adolescentes para enseñarles a ser ricos para los 40 años para los 35 si son extremadamente inteligentes y mucho antes si encuentran una oportunidad única y se lo puede leer en dos o tres noches si uno se inspira podría leerlo en una noche dios espero que algunas personas de este público se inspiren y lo lean en una noche porque quiero escuchar sus historias futuras y ahora número 4 y con esto explicaré todo lo que estuve tratando de decirles hasta ahora punto número 4 es fácil no buscar este librito asegúrense de anotar eso esto es el resumen de la primera parte del seminario es fácil no buscar este librito acaso eso no explica todo si ya di esta conferencia y creo que le recomendé este librito a todos ellos más de tres millones de personas durante los últimos 33 años formalmente en forma satelital e incluso por otros medios y recomendé este librito adivinen cuántos fueron realmente a buscarlo respuesta muy pocos yo calcularía que un 10% uno dirá bueno señor ron porque el otro 90% no fue a buscar este librito respuesta no sabemos quién sabe ustedes no saben yo no sé nadie sabe mi mejor conjetura mi frase filosófica más profunda es que algunos lo hacen y algunos no así de profundo es esto alrededor de un 10% lo hacen y alrededor de un 90% no está interesado se especializan en el dos por uno pero no en la sabiduría del mundo para cambiar sus vidas para cambiar su salud y para cambiar su futuro pero voy a darles mi consejo y recorrí todo este camino desde mi casa en lugar de pasar el día con mi familia hoy vine a pasarlo con ustedes para pedirles esto en persona aléjense de ese 90% no hablen como hablan ellos no actúen como actúan ellos no vayan donde van ellos no lean lo que leen ellos aléjense de ese 90% y únanse al 10% que van y buscan este librito se lo recomendé a muchísimas personas durante los últimos 33 años que hicieron una fortuna una fortuna algunos de ellos hicieron fortunas asombrosas después de leer este librito así que únanse al 10% adivinen cuántas personas tienen una credencial de biblioteca en eeuu cuánto vale una credencial de biblioteca en su comunidad es gratis y gratis es fácil no hay nada más fácil que algo gratis alguien dirá bueno me la podría traer a casa no como mínimo tiene que venir a buscarla les diré cuántas personas tienen una credencial de biblioteca algo que pone a su disposición la sabiduría del mundo les permite cambiar cualquier parte de sus vidas que quieran cambiar obtener toda la información que podrían utilizar en sus vidas el 3% el 97% no está interesado no se detienen en la biblioteca sino que siguen su marcha andrew carnegie pensó que todos iban a detenerse y entrar fue por eso que construyó todas esas bibliotecas a lo largo de los eeuu no no se detienen y entran sino que siguen su marcha esto es lo que les pido que hagan aléjense del 97% no usen su vocabulario no usen sus excusas no usen sus métodos de dejarse llevar y desatender las cosas ni siquiera caminan alrededor de su cuadra para conservar su salud ni siquiera comen una manzana por día ni siquiera se toman el tiempo de redefinir su filosofía para tener una vida mejor aléjense y únanse al 3% adivinen cuántas personas pueden jubilarse con los ingresos de sus propios recursos personales a la hora de jubilarse respuesta el 5% en eeuu el 5% de las personas son independientes el 95% son dependientes tomen las riendas de sus propias jubilaciones ustedes pueden multiplicar las al menos por 5 dejen que se ocupe el gobierno que se ocupen algunas compañías y tendrán que dividir por 5 les pido que tomen las riendas de sus propias jubilaciones que tomen las riendas de sus propias vidas y ese resulta ser uno de los títulos de mis programas en cassette tomen el control de sus propias vidas es el tema sobre el que hablamos aquí toda la mañana tomar las riendas de sus propias vidas no tengan días comunes como la mayoría de la gente o terminarán pobres y sin un centavo monedas no tesoros baratijas no valores cámbienlo todo y eso comienza por algo tan simple como comer una manzana al día comienza por algo tan simple como comprar el primer libro de su nueva biblioteca comienza por algo tan simple como comprar su primer diario privado y escribir la primera entrada que cuando la gente la vea las personas dirán estos son los comienzos en el estudio de un estudiante en serio va a ser saludable va a ser poderoso va a ser rico y y y y y y